¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente aquí acompañándonos como todas las tardes en Telefe. Y arrancamos con la actualidad y seguimos buscando, en este caso, otra chica. Cada vez hay más casos. Este es un caso que hace 11 días no sabemos nada de ella. Estamos hablando de Araceli, otra chica tal vez con otro perfil. Digo, hay a lo mejor víctimas de segunda clase, y no es una definición mía, ¿no? Muy interesante, Valeria San Pedro escribió algo en su blog. Respecto a que tal vez el perfil de Araceli, lo que sabemos de ella, le hizo quedar a un costado. Tomó más protagonismo Micaela. Igual estoy hablando de chicas que desaparecen en un primer momento. Lo cierto es que de Araceli no sabemos absolutamente nada. Tenemos la noticia en tres pasos y después Mauro Zeta tiene toda la información. ¿Dónde está Araceli? A 11 días de su desaparición, continúa la dramática búsqueda de Araceli Fuyes, la joven de 22 años que perdió contacto con su familia, el domingo 2 de abril a la mañana. Mi mamá se mensajeó, ella preguntándole dónde estaba, negra, y mi hermana le contesta, ya estoy yendo para casa, mamá, prepará el mate, así tomamos los mates antes de irme a dormir. Y a partir de allí no se supo absolutamente nada más. El sábado 1 de abril al mediodía, Araceli salió de su casa ubicada en el partido bonaerense de San Martín. Poco antes de las 15 se sacó una foto con dos jóvenes y la subió a Facebook y por la noche cenó con amigos. Algunos señalan que Araceli habría ido al barrio 9 de Julio, un barrio de San Martín considerado peligroso, por eso la familia está desesperada. Y yo intuyo que alguien la tiene retenida, la agarraron, porque ella nunca hace esto, nunca, siempre se comunica. Hoy a la madrugada, grupos operativos realizaron allanamientos en la Villa 9 de Julio de Villa Ballester, pero no obtuvieron resultados. Ahora se investiga una posible pista surgida de una publicación del 19 de marzo en su cuenta de Facebook, en la que Araceli muestra y describe una herida de arma blanca. No hay ninguna novedad. Yo quiero que me ayuden a buscarla todo el mundo, no que me digan la vieron y la vieron y me la dejen por ahí. Mauro, lo cierto es que hace 11 días que no se sabe nada de Araceli. Y hablaba un poco yo en el principio de víctima de segunda por esta condición, estos condimentos. Una chica que en su Facebook dice que la vida es la calle, que se asume como consumidora de drogas. Aquí termina una pelea y le pegan un puntazo. Exactamente, el puntazo. Digo, tal vez eso hace, bueno, es una vaguita, es una mina que si desaparece se la habrá buscado. No tengo dudas que se construyan víctimas de primera y de segunda, cosa que estoy obviamente en desacuerdo. Un dato temporal, a la hora de la desaparición de Araceli estaban matando a Micaela. ¿Se entiende? A la misma hora que desaparece Araceli estaban matando, Wagner estaba matando a Micaela en entrar. Mauro, estos datos que aparecieron ahora de las fotos en su perfil y todo eso, ¿ya se sabía o son nuevos? No, se sabía que estaba, ella misma había posteado ese documento donde admite que para frenar una pelea le pegan un puntazo. También estaban las fotografías de dos pibes con los que se ve después de salir de su casa aquel 31... Claro, pero ¿ahora lo están tomando en cuenta? No, ahora no se sabe desde siempre. Como se sabe desde siempre, uno se minimiza, digamos, socialmente, sí, bueno. Pero ¿ahora se enfoca en eso? Ahora se hace foco en este caso. De forma parcial incluso, estamos hablando no nosotros, no ha explotado y la pregunta o la afirmación que ella hace yo la comparto. ¿Se distinguen víctimas de primera y de segunda? ¿Por qué? No hay interés en difundir todo el tiempo el caso Araceli de igual modo que Micaela o de igual modo que otros tantos. ¿Saben quién fue una...? Pero es lamentable que esté pasando esto con las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. El gran título es eso. Y después se le da una difusión a Micaela, una chica buena, militante, que iba al merendero. Digo, es un perfil de mujer. Y esta es una chica combativa de la calle, que asume que le gustan las drogas, que muestra... Digo, pero eso no diferencia, ¿no? Digo, es la búsqueda. Hay que buscarlas a las dos. Por igual. Es una mujer desaparecida... Por igual. Siempre hay una grupa sobre las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Recordemos Belén Torres, la víctima del anestesista, a la que le decían, vos buscabas trabajo por Tinder. Cosa que no sucedió, pero de haber sido así, ¿y qué? Mereció que la cagaran a golpes porque buscaba trabajo por Tinder. ¿Cómo es? Hay un caso histórico que se van a acordar o les va a costar más acordarse justamente porque fue calificada como víctima de segunda clase. No me olvido más, el asesinato de Melina Romero al salir de un boliche en la zona de San Martín. Y si ustedes empiezan a buscar en su cabeza, les va a costar acordarse hasta la cara de Melina Romero. Sí, sí, que su mamá vimos a la mamá. Claro, acá sí, pero digo, me acuerdo de un titular de un diario que era Melina. No le gustaba ir mucho al colegio, salía mucho de noche, como si mereciera resultado. Cualquiera, que tiene que ver. El caso Candela también. Bueno, Candela y tantas otras. Ahora hay que enfocarse en Araceli y en tantas pibas que todos los días desaparecen y no sabemos su paradero. Y pueden ser víctimas de un delito. El padre acaba de decir hace instantes, ojo con esto, el padre acaba de decir hace instantes que la mano del narcotráfico puede estar detrás. Puede estar secuestrada, dijo. Sí, y habló de narcotráfico. Estamos hablando de una región de las más picantes de nuestro conurbano, donde se han instalado jefes narco en la Villa 1114. Estamos hablando de un partido de San Martín, donde un tipo que se llama Mameluco Villalba fue candidato a intendente, siendo un tipo condenado por narco. En este contexto se está desarrollando la búsqueda de Araceli. Hay que estar atentos, hay que estar detrás. Todos los casos por igual, me canso de decirlo. Todos los casos por igual. No es que de este modo desmerecemos el interés por Micaela. Queremos decir que merece el mismo interés a Araceli. Y de todas las que no son publicadas, porque además no hay padre que lo reclamen ni que demanden acerca de todo esto. Ni siquiera tienen familiares. La verdad. Es decir, en la trata de personas. Hace más de 15 años, 17 años que se largó en Colombia la red no a la trata. Y la información, desde hace 20 años, vos lo sabés mejor que yo, porque te especializás en eso, es tan abundante, pero tan abundante, que no darían todos los programas y horas y horas de servicio para publicitar. Exacto. Hoy, el dato último... ¿La fuente de ingresos? Es cierto. El último dato, insisto, hubo seis allanamientos, se la buscó en barrios complicados de la zona de San Martín, que suelen estar vinculados en algunos sectores con aguantaderos narcos. Y la preocupación del padre va por este lado. Entiendo que el padre lo que está diciendo es, bueno, si mi hija tiene algún problema de consumo de estupefacientes, ojo que la lógica del narcomenudeo es captar al adicto, decirle, vení para acá, querés una dosis, ahora vendé. Y en esa lógica, si a vos te traen para vender una dosis a cambio de darte tu consumo de forma gratuita o a cambio de trabajo esclavo para los narcos... Sí, la misma dinámica también en la trata de personas. Sin duda. No, pero puede ser que la hayan usado en mula, dice el padre. O de mula o para vender en un búnker y que... Exacto. Pero sin que ella se contacte, digamos, porque hay una realidad también, al estar el padre y la madre tan desesperados, te das cuenta que es una chida que, independientemente del problema que tengas, es una chida querida. O sea, no es que a los familiares no les importa, le manda un mensaje, lo raro es que antes no ponen la pava que estoy poniendo a casa antes de que desaparecieron o no. A desayunar con la mamá, a desayunar con su mamá. Pero está identificado con quien ella estaba antes de... ¿Con quién cenó? Claro. Bueno, ahí está el punto. La última foto con este chico, Bray, se lo consultaron. Sí, pero no está convertido en sospechoso de nada. Lo que llama la atención es el posteo, tenés razón, pero digo, desde el punto de vista... El primero de abril, 1437, dice, con el Neri, te quiero, banda Bray. Exacto. Hay que saber quién lo escribió. ¿Cuántos años tiene esta hija? Se supone que ella. 22 años. 22 años. Estamos hablando de un caso complejo, insisto, por lo territorial, insisto que si ella tenía problema de adicción, son carne elegida, entre comillas, objetivo elegido, entre comillas, por los narcos. Porque en esta lógica del narco menudo te dicen, ah, sí, consumís, vení, yo te doy la dosis, pero vos sos esclava narco y tenés que vender. Y te reclutan. Perdón, esta es la última foto que subió y ese es Bray, que está con la cara mirada. Ese es con el que estuvo la noche anterior. Sí, pero en principio ni la familia tiene dudas. Y también digo, cuando está teñida la historia de una chica que asume que consume drogas y que yo también, pasan a ser cómplices, me imagino, y los que están alrededor, a la hora de tener que dar testimonio, no mucha gente quiere pegarse a esa historia. Claro, nadie se va a animar, si realmente es víctima del narcotráfico, como el padre está deslizando por estas horas, que dijo, tengo información, yo hablé con el papá hoy más temprano, me dice, tengo información, pero no la puedo ventilar. Si esta piba es víctima del narcotráfico, es un escándalo. Porque digo, esta lógica del consumidor de estupefacientes, que termina esclavizado por los narcos, que juegan con esta moneda de intercambio. No, y aparte es narcotráfico y trata de personas, porque sabemos que el narcotráfico está pegado a la prostitución, lamentablemente, con lo cual, esto pueden ser dos cosas que van de la mano. Bueno, seguramente por ahí la captaron para prostituirla, esto puede ser una opción. Como decía Vero, en estos casos también se complica a las personas que puedan aportar datos, porque no quieren quedar pegadas a que consumían con ella. Exactamente. ¿Algún tipo de complicidad? ¿Por qué no? ¿Por qué te drogabas si le estabas haciendo un daño? Sí, sí, quién te proveía de las drogas. Exactamente. En la foto que vemos ahí... Si adelantas a tu dealer, podés estar en problemas, porque te pueden ir a buscar. En la foto, que es la última foto que posteó, se ve un hombre atrás que es el hermano. Sería el hermano, aparentemente, ¿no? ¿Atrás? Sí, atrás. Atrás del chico de naranja. ¿Existe, Mauro, alguna, digamos, confidencialidad, no me sale la palabra, digamos, que alguien vaya y declare, pero que sea al narcotraficante o que consuma y que no lo expongan, digamos, para que pueda ir y declarar? A ver, explicamos qué suele pasar. El consumidor, muchas veces, al consumidor se le toma una declaración testimonial, no se lo criminaliza en tribunales, no debieran criminalizarlo, pero muchas veces el consumidor es el eslabón para llegar al proveedor. ¿Está garantizado para que esa gente vaya y declare y que dé alguna pista para llegar a algún lugar? Sí, está garantizado por la ley que declarás con reserva de identidad y que podés contar si es que la línea de investigación va por el lado que está planteando. Oye, vi un padre muy preocupado. ¿Y qué línea de investigación tiene la policía? ¿Perdón? La línea de investigación de la policía. No, amplia, total. Hay una incertidumbre absoluta. ¿Se sabe quién le vendía la droga a ella? Bueno, ahí empieza el camino, pero esa es la lógica que plantea el papá. La foto esa también plantea, a ver, por lo menos ubica una data horaria. ¿Para qué te sirve la foto? Vos sabés que hasta 14.37 de aquel primero abre, ella estaba ubicable si es que escribió a ella. Si es que la posteó a ella. Estamos en comunicación telefónica con Marcelo, hermano de Araceli. Hola, Marcelo. Hola. Gracias por esta comunicación. Marcelo, ¿cuándo fue la última vez que vos la viste a tu hermana? Yo la vivo con mi hermana. No, pero la podés haber visto. Con mi hermano y mi mamá. ¿Y solías verla frecuentemente, Araceli? No, muy tarde, tanto. Pero sí, la última que estuve con ella fue en marzo. ¿Y qué crees que pasó? No se sabe nada, así que no creo muchas cosas. Pero no hay nada, nada concreto. ¿Y entre esas cosas que crees, podés contarnos alguna? No, no, no. Lo único que yo creo que se está investigando. Sí. Que, bueno, las autoridades están trabajando hasta 10 horas. Así que es lo único que sé, nada más. Marcelo, Mauro, se está hoy. Gracias por hablar con nosotros. ¿Vos sentiste en algún momento en estos 11 días, hoy hablé con tu papá más temprano, ¿sentiste en estos 11 días que no se le presta mucha atención al caso, que tuvieron que insistir para que sea visible la historia? Sí, sí, tuvimos que insistir. Pero bueno, ahora tenemos al gobierno con nosotros trabajando. Marcelo, tuve una charla con la gobernadora y ya no dio su apoyo. Marcelo, ¿alguna vez te pasó que tu hermana te cuente que se sentía en peligro o que frecuentaba gente que le daba miedo o que la estaban molestando? No, para nada. Para ser, no era una chica que tenía miedo. Era ir al frente. Es una chica valiente, decís. Sí, totalmente. Con mucha personalidad. Al menos se la ve así, a través de su cuenta, ¿no? Sí, bueno, pero uno a veces puede tener miedo igual, ¿viste? Porque estás expuesto a situaciones complicadas. Y Marcelo, ¿trataste de investigar vos, digo, en la angustia, en la desesperación de hablar con amigos de ella? Sí, he charlado con todos los amigos, con todos. Y han aportado sus datos, los que estuvieron con ella hasta última hora. Sí. ¿Lo del Facebook? ¿Cómo? Los que aparecen en la foto de Facebook, ¿están ubicables? ¿Hablaste con ellos? Sí, con el... Sí, sí, conocí el chico que aparece en Facebook. Brian estuvo con mi hermano. Yo estuve con los otros que estuvieron hasta la edad de la mañana con ellos. Y no... Diego y Flavia. Y no hay nada extraño. No, no, pero no. O sea, son pibes confiables para ustedes que dieron su relato, te dijeron... ¿Y qué es lo último que dijeron respecto a Graceli? ¿Se despidieron de ella y ella hacia dónde se fue? No, no, para mí no son confiables de ninguno porque realmente yo no los conozco. Ah. Son de acá en el barrio, pero yo no los conozco. O sea, los entrevistaste pero no los conocí de antemano. Sí. No, no, no. Ella tiene muchos amigos aparte. Y, Marcelo, lo que sí sorprende es que, según los dichos de tu mamá también, Graceli tenía un vínculo muy estrecho con tu mamá, ¿no? O sea, que hablaba permanentemente con ella. Totalmente, sí, sí. Siempre comunicaba con mi mamá ella. O sea, que eso es un indicio de que algo raro está ocurriendo porque cortó la comunicación abruptamente. Así es. Sí, si no, no es que cortó la comunicación abruptamente. Claro, bueno, no supo más de ella, ¿no? Se han comunicado perfectamente donde le dice que yo estaba viniendo para casa. ¿Qué horario es ese? Con la pava, que tomamos un mate y eso, nada más. ¿Pero ese mensaje de qué hora es? Siete, ¿no? Es de las siete de la mañana del día domingo. ¿Del primero? El primero de abril. Más diez. Y el posteo de Facebook... No, del día dos. Del día dos, perdón, ya ha terminado el primero. Y el posteo de Facebook con los dos pibes que vos terminaste ubicando con tu otro hermano, ¿es posterior a los mensajes con tu mamá? ¿El ahora? Es anterior eso. Es anterior, es anterior. O sea, que es del domingo. Ese es del... Exacto. Ese es del sábado a las 14.37. O sea, que primero postea la foto, después habla con tu mamá en la madrugada siguiente, y ahí se le pierde el rastro. Así es, siete y once minutos parece que... Siete y once. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Mauro, si tenemos que repasar entonces hasta el momento, bueno, no es menor lo que ha dicho, que se ha comunicado con la gobernadora y que le ha brindado el apoyo a la familia. Bajó la gendarmería, bajó, se dice en la jerga, cuando interviene la gendarmería prestando colaboración en la búsqueda. Me parece que hacer lo visible el caso puede servir para empezar a mover un poco más la historia. La familia estaba muy angustiada. Yo hablé desde la semana de los primeros días que venían conectándose. Esto pasó anoche. Ahora en un rato les cuento qué fueron a buscar a estos allanamientos. ¿Cuál es el interés de haber entrado en la Villa 9 de Julio, en la Villa Libertador? ¿Por qué la búsqueda se está haciendo en esos dos lugares del partido de San Martín? Y ahora una invitada de lujo en el diván. Se somete al diván, ¿quién? Y ya la calabó y está llegando, mirá. ¿A dónde? Hola, Dero. Estoy acá en el remis. En cinco minutos llegamos, ¿no, señor? Sí, dice que sí. Sí, señora. Qué linda, todos te amo. En un ratito todos apreciamos, ¿habrá traído tiramisú? Ay, sí, algo. Algo. Sí, algo. Sí, algo. Ay, una galleta, algo. Tiramisú. Su, su, tiramisú. Mi pie, el pantalito, eres su. Muy bien. Estábamos hablando de Araceli antes de ir al corte. Araceli hace 11 días que no aparece. Lo último que se supo es que le mandó un mensaje de texto a su mamá diciéndole que iba a tomar mate, que la esperara. En ese orden hablamos con el hermano, que tampoco mucho más sabe si ha tenido a su disposición la búsqueda de la mano de la gobernadora. Y Mauro, ibas a hablarnos de allanamientos muy importantes para esta causa para ver si es posible encontrarla. Sí, hubo por lo menos seis allanamientos en barrios que tienen su complejidad, como el barrio 9 de Julio, como el asentamiento Libertador. Algunos de los investigadores creen encontrar o pensaron encontrar algún rastro de Araceli. Ahí vemos imágenes. Esto fue anoche. Un despliegue enorme con cuerpo de infantería, con grupo Halcón. Algún dato. Muchos, a ver, son los típicos casos que tienen como contra, digamos, la cantidad de información falsa y cambiada que empiezan a deslizar a propósito. No se sabe a veces. ¿Saben qué pasa en estos casos, por ejemplo? Vos tenés un enemigo en tu vida personal. Lo he vivido, ¿eh? Entonces, querés arruinarlo y llamás al 911 y decís, ¿vieron el caso de Araceli? Investiguen a fulano. Y la policía tiene que ir a chequear sí o sí la pista. Puntualmente estos barrios se eligieron por la conflictividad, se eligieron porque allí funcionan algunos puntos de venta de narcotráfico, ¿no? Qué increíble con qué naturalidad conviven con la cotidianidad. Algo paralelo, ¿no? Que es que se tenga a disposición toda esta información de bunkers narco y que existan. Y que solo se vayan a allanar cuando les aparece una chica y que no se revienten antes. Bueno, ayer les articularon justo una banda en la misma zona donde estaban buscando en paralelo a Araceli, una banda que en el nivel, porque estamos hablando de un tema que el propio padre vincula. Por eso estoy haciendo referencia al narcomenudeo como punto de contacto con Araceli, porque el propio papá lo sitúa en esa hipótesis. Con temor y terror dice, ojo que mi hija pudo ser víctima de narcotráfico, veremos si hay elementos o no para probarlo. Pero digo, en esta lógica, hoy en la misma zona de San Martín, desarticularon una banda, hablando de cómo castigan al vendedor y al consumidor al que traiciona, entre comillas, a un jefe narco, cayó una banda que había vendido dosis de cocaína y le ponían el precio. La bautizaron la banda narco de los precios cuidados para que nadie se haga un mango más. Para que nadie hiciera un mango más de esas. Y vos le cumples al jefe. No, pero estoy hablando de una zona donde se está llanando en paralelo por estas horas bandas narcos que están cayendo, donde hubo un tipo que fue candidato a intendente, Mameluco Villalba, que daba actos políticos siendo narco condenado. En este contexto hay que marcar el territorio donde se busca Araceli. Araceli, ¿era una consumidora frecuente? ¿Era una adicta? Porque acá el padre está dando una pista que puede ser el narcotráfico, pero se la ve a una chica, por lo menos en la foto, ¿no? Una chica que no parece consumida en las drogas y que está perdida. No sé si se ve eso en una foto de alguien tan joven. No, bueno, pero estamos viendo fotos relativamente actuales de ella. No, no, diga en alguien tan joven. Eso se ve a lo largo del tiempo un deterioro. No, no, pero si hay un consumo severo, sí ves algo en la persona. Acá la ves a una chica linda, digamos que se la ve bien en las fotos, pero no sé si es... No tengo los niveles de complejidad. ¿Por qué la pista es tan grande? ¿Por qué es tan grande la pista con el narcotráfico? Esa es mi pregunta. No, porque el padre contó abiertamente que ella consumía, entonces están tratando como de ver por dónde puede aparecer una pista, ¿no? Y el padre dice esto que yo te estoy contando, lo estoy transmitiendo, el padre dice... Y a la vez eso la perjudica también en la búsqueda. Obvio, porque la estigmatiza. La estigmatiza como una drogadicta. Bueno, ponele... Está bien, en eso tenés razón esto de búsqueda de primera y de segunda. Me dice, recién hablo con tribunales de San Martín, están enfocados en la búsqueda. Preocupación también en el municipio de San Martín. Preocupación en la gobernación. Le mandaron gente de la federal de gendarmería especialmente para colaborar. Digo, hoy está visible. Y le están tratando de mandar todos los grupos especiales posibles. Pero pasaron varios días. Claro, porque además quedó tapado por el caso de Micaela. Se coincidió en la fecha. Pero entienden que un caso tapa otro. Bueno, pero vamos a ser por ahí un poco más justos con la situación a nivel mediático y a nivel policial. Tampoco en este momento Araceli es la única chica desaparecida. Debe haber decenas o cientos de otras... En todo el país seguro. Exactamente. Y no estamos tocando esos temas porque somos programas de televisión que duran una hora, dos horas y no podés tocar todos los temas. Hay temas que están más en el candelero y se desarrollan en profundidad y todo eso te lleva minutos de aire y no podés hacer como un... Bueno, hacemos un picadito de chicas que la policía está buscando. Acá hay un dato, el tiempo. Exacto. Me parece que hoy, afortunadamente, que se haya comunicado Vidal con la familia es un tratamiento, y me molesta decirlo de esta manera, pero se está hablando en estos términos, es un tratamiento de primera. Que el gobierno provincial tome cartas en el asunto, como vos decís, baje a la gendarmería y se esté ocupando de manera prioritaria. Pero es cierto que debería haber sido antes porque estamos en el día 11 y todos sabemos que a medida que pasan los días, las esperanzas de encontrar una persona desaparecida con vida van disminuyendo. Faltaría el detalle no menor también de la recompensa, ¿no? En Micaela ayudó mucho. Sí, la familia está pidiendo. Insisto. A cualquier información que se pueda dar sobre eso. Claro, pero necesitas que alguien firme la recompensa. Bueno, vamos a ver cómo estar atentos hasta el final del programa con las novedades que pueden surgir de un momento a otro. Apareció otro audio, un audio en este caso, que define, definió la detención de la mamá de Florencia. Una maestra que cuenta en un grupo que ella le había visto mal a Florencia, que Florencia le había contado que el padrastro le había tocado, le había hecho cosas raras. Y que cuando esta maestra le cuenta a la mamá de Florencia estos dichos, la madre minimiza los hechos diciendo que Florencia era una mentirosa. Florencia es la chiquita que fue abusada y fue muerta en manos estranguladas de su padrastro Lucas. Aquí está el audio que la compromete la madre. Ay, chicas, ojalá que no le haya pasado nada, pero el infeliz del padrastro seguro que tiene algo que ver, porque cuando nosotros la teníamos, él la acariciaba a la niña. Y muchas veces nos contó a mí y a María Teresa que él la acariciaba, que se metía en la pieza para ver si ella estaba durmiendo, si estaba tapada o no. Y cuando nosotras le dijimos a la madre que ella nos había contado eso para que tuviera ella cuidado, la madre no nos creyó y dijo que la Florencia mentía, que era re mentirosa. Y que el novio de ella la quería mucho, por eso la cuidaba y todo. Así que ojalá, chicas, que no vaya a hacer cosas, que el padrastro este para mí me da mala espina. Para mí que el coso algo tiene que ver, chicas, en serio. Pobre niña, porque era tan dulce, tímida y confiaba mucho en nosotros. Y nos llegó a decir eso a mí y a María Teresa. Me da una impotencia porque seguro que algo tiene que ver el padrastro. Seguro, chicas. Ojalá que me equivoque y Dios quiera y la Virgen que la niña esté con vida y bien. Ah, bueno. ¿Ves que hay hábito de chismerío? Y no de denunciar. Lo está comentando con las chicas. Ojalá, chicas, que no le haya pasado nada. Pobrecita, porque a mí me contó esto. Denunciá. Denunciá que hay un caso que vos intuís que es de abuso. Después que investiguen. Te está pidiendo ayuda. Después si te equivocás, te equivocás y se dará todo marcha atrás. Pero, digamos, insistamos con esto. Si sospechan, nosotros los médicos y los docentes, si sospechan caso de abuso en un menor, es obligatorio la denuncia. Entiendo que intentaron hacer algo ellas y no las estoy criticando, pero para enseñarle al resto, de que denuncien, porque pueden haber evitado. Ahora bien, ¿las chicas pueden ir a la maestra a denunciar? Debe. Sí, claro. ¿Y la denuncia la toman? Sí. ¿Y se hacen investigación al respecto? Ahí viene el otro problema. Vamos a ir por paso. ¿La maestra tiene que denunciar? Sí. Le toman la denuncia y mirá. Porque no es familiar directo. Imaginemos lo que podría haber pasado. Porque hay casos de vecinos que escuchan el vecino que golpea, que cada trompa, y no pueden ir a denunciar. Y dice, bueno, si no viene la chica. No, pero en ese caso... Si un paciente te cuenta que, por ejemplo, en el mismo contexto, que alguien abusó... Tiene secreto profesional. No, secreto profesional. pero ves que la persona está en peligro. ¿No puede ser a denunciar? No. Sí, como poder, igual queda muy a criterio personal. Digo, acá va la maestra, digo, a veces, a ver, lo ideal hubiera sido que lo denunciara, ¿sí? Ahora, lo que ocurre, me parece lo que ocurre en la realidad, que un maestro también tiene que a la vez apagar tantos incendios, ¿no? Viene la chiquita y le cuenta, mi papá, le cuenta a la mamá, y la mamá le dice que es una mentirosa, no debería haberse quedado con eso, coincido, pero digo, también avanzan los días. La maestra no dio todo. Lo podés emplear en hacer una denuncia ante la fiscalía. El mismo tiempo. Pero esto fue después, Lili, mirá, lo temporal es así, este audio es un audio en WhatsApp entre dos de las maestras que después sí, lamentablemente, ya con Florencia asesinaban. Mientras estaba la búsqueda de Florencia. Exacto, y ahí esta maestra le dice a otra, las dos son claves, sus declaraciones, porque son las declaraciones que permitieron meter en cana a la mamá. Porque se nota la complicidad de la madre que la declara como una niña mentirosa. Exacto, y la jueza lo pone en el procesamiento cuando la procesa, Karina y Marco, dicen, esperen, tengo dos maestras que me declaran, no olvidate el audio de WhatsApp, que es más periodístico que otra cosa. Fueron y pusieron el gancho y dijeron, nosotras le advertimos a la mamá que la pareja la estaba abusando y la mamá no es ningún niño, no dijo son, la nena es una mentirosa. La mamá que ponía las manos en el fuego por este señor, pero tenés razón, faltó el paso de ir a la comisaría, sí. Pero ¿cómo es la dinámica? Que voy a la comisaría, denuncio esta situación y... Patrullero, ¿hay garantías? No. Vamos a eso. Tiene que ir a tribunales. Voy y digo, señor, yo trabajo en un colegio y hay una niña que me contó que su padrastro la abusa. Patrullero, llega el patrullero, no señor, ¿qué me quiere denunciar? Le quiero contar que tengo una alumna que me dijo que el padrastro la abusa, llamé a la mamá, la mamá me dijo, es una mentirosa, ¿qué hace el comisario o el policía que va? ¿Qué hace? Juzgado de intervención de turno, con suerte, alguno cajoneo, pima adentro. Jugado de turno, intervención. Y empieza, tiene que citar a la nena, camaraje ese, debiera haber sido así, sí, se hace, no estoy tan seguro. No hay hábito. Se hace, no estoy tan seguro. Consideran delitos privados, es como la pelea o los golpes a una mujer. Es cosa de ellos. En el caso de los menores, no. Si es un menor involucrado, hay que denunciarlo, porque es obligatorio. Si después avanza, es lenta la justicia, si la mamá es cómplice, como dice la jueza, si la mamá es cómplice, como dice la jueza, imaginate el derrotero de esto. Venía la policía, la nena, adiestrada por su madre y por su padrastro, adiestrada, entre comillas, obligada, pero por lo menos tenías algo que por ahí podía llegar a contener. Capaz el padrastro dice, ya me metió en la denuncia, ahora, bueno, y capaz que, Diego, en ese ámbito que vimos de una madre que declara con cara de nada y sabía claramente que le daban a su hijo. de este infierno por parte de su madre. ¿Tú un bebé esta mujer? Pero, a ver, un juez de menores que actúe y que se fije a ver. ¿Y los dos hermanitos? No, los dos hermanos, ya no están con ella. No, por eso, que no vayan a dejarle a otra criatura. Lo que es peor en este caso, los propios abuelos sabían, los vecinos cuentan que se enteraron a través de los abuelos de la chiquita que el padrastro la miraba y que entraba al baño cuando ella se estaba duchando, que a ella no le gustaba. Y su propia familia lo sabía y no lo denunció. Y cuentan que los vecinos de los abuelos en Mendoza quisieron hacer la denuncia precisamente como vos decías, pero como no son familiares directos ni indirectos, no les tomaron la denuncia. Bueno, cambiamos de tema, está llegando. Y acá está la reina, bienvenida a la argentina Ileana Calabro. Mirá lo que es. Linda. Qué preciosa. Qué linda. Mirá. Mirá, mamá, está preciosa. ¿Te gusta el luquete? Me encanta. Porque dije, Vero, es la más canchera de la conductora de la televisión. Y yo no me voy a quedar. Está preciosa, te queda muy lindo ese luco. ¿Viste? Sí, no escatime, no escatime, no escatime. Y no escatimamos en tu informe. La señora Ileana Calabro otra vez en las redes. Mírenla. Nuestra invitada es argentina como el dulce de leche, pero también más tana que un plato de pastas. Ella ama el país de sus ancestros y lo visita siempre. Hasta compartió su último viaje romántico en las redes sociales. Viníamos a manjar. Debutó en televisión junto a su padre Juan Carlos Calabró en Calabromas. Terrible. Tras años de hacer humor, a los 40 se reinventó como una bomba sexual. En su nueva encarnación fue bailarina, cantante, escritora y hasta la cocinera que popularizó el tiramisú. Pero su mejor rol es el de una sex symbol sin edad. Ella es la tana más fuerte de la televisión, la diosa ítalo-argentina y Ileana Calabró. Ítalo-argentina. La internacional. Qué lindo. Gracias por el informe. Me encantó. Por favor, usted merece. Me encantó. Y habla un poco de mí. Está bueno. Es así, como una reseña de todo este combo que vengo a hacer yo. ¿Un combo planificado? No, se fue tan... Sí, algunas cosas sí. No es que fue tan librado al azar, ¿no? Creo que muchas veces uno se encuentra en la posibilidad de, como fue para mí, el paso por aquel certamen del cantando, que, bueno, que uno se prepara. En la vida, vos siempre digo, hay que prepararse, hay que prepararse, ya te va a pasar el tren. Y cuando pasa el tren, tenés que estar equipada. Claro. Preparada en la estación. Con la valija. Con la valija. Con la valija, la mochila. Los documentos. La capelina. Sí. Y entonces, bueno, y te subís. Y creo que fue un poco lo que me pasó a mí, porque a partir de esa bisagra, poder desarrollarme en, bueno, esto que decían, ¿no? Que canté, bailé, escribí un libro. Como que te redescubrimos. Cociné. Todo lo que me gustaba. Te redescubrimos, sí. Claro, claro. Pero bueno, eso se venía, de alguna manera, gestando a través de, bueno, esto no es que uno, de un día para otro. Habla italiano, de un día para el otro, ¿no? Uno se prepara con lo que, creo que fundamentalmente, hay que hacer lo que te hace bien, lo que te pone bien, lo que, lo que estudiar aquello, para lo cual uno se siente apto, ¿no es cierto? Y después, bueno, las cosas se van a ir dando solas. También hay que ayudar al destino. Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, hay que formarse, hay que prepararse. Porque así como me ven, yo soy egresada en la Escuela Arte Dramático. Mirá, tomá para vos. No solo, no solo la estudiosa, es la otra. No solo la otra, con todos sus títulos. pero... No te robamos acá, si querés sacarte la cartera, te la podés sacar. Ay, pero viste, cómo te luce. Hoy me traje todo, mirá. Te vi, te vi. Ay, pará, porque dije, acá me voy a sentar todo, me puse todos los estrenos que traen. Todo el Dolce Gabbana, todo los regalos, las compras. ¿Es regalón, ¿es regalón tu marido, tu pareja? Sí, sí, es muy generoso, bueno, nada, también me gusta tener mis cositas. Antonello, ¿cómo le decís? Antonello, Anto, a veces le digo Anto, pero me parece que le gusta más que le diga Antonello, porque digo Anto, y bueno, me parece que le gusta más su nombre. ¿Cómo fue redescubrirte en el amor después de una relación con Rosy, el famoso Rosy, 23 años? Y fue, creo que con Antonello recién, yo no me termino de sorprender a mí misma, ¿no? Esto que nos pasó. Es como que una se hubiera, de esto que hablaba de prepararse, ¿no? Es como que inconscientemente yo me fui preparando para encontrar una pareja como él, hablar, o sea, estudiar italiano, o sea, si bien es cierto que son el idioma de las raíces y todo eso, hacer el tiramisú con el mascarpone de él, yo lo venía haciendo con su mascarpone, entonces es como que, nada. El Rosy fue un pasaporte a... Sí, yo creo que la gente te acompaña en la vida y creo que a veces se trata esto que la única constante en esta vida es el cambio, ¿no? El salvar, soltar, cuando el otro ya no empalma, no cuaja, quizás se demora a veces por los hijos, ¿no? Porque uno piensa, o sea, por sobre todas las cosas, cuando vos tenés hijos si vos no sabés con tu Antonia, y bueno, pasan como hacer el porqué y el paraqué de la vida y no querés que nada los dañe y que nada les haga mal y uno se va dejando como en función de, ay, pero después te das cuenta, quizás, bueno, en el caso mío, mis hijos ya eran grandes, ¿no? que cuando uno está feliz y está bien, ay, mirá Nico, qué chiquito que está. Nico y Estefano. Hoy tiene 23 para 24, Nico, y bueno, es un hombre, ¿no? Tiene más que ver con la foto anterior que es la de mi cumpleaños del año pasado, pero, pero bueno, esto, ¿no? Que los hijos, cuando están bien los padres, los hijos están bien y si los padres están, a veces uno, ya por esta experiencia, que tiene la vida y ves esas familias donde se pelean, donde, y bueno, hay un cortocircuito que después se reflejan los hijos, Y los chicos con Rosy se llevan bien, ¿tienen vínculo? Sí, tienen muy buena relación. Bueno, los varones, viste que hay una edad donde entran en empatía con su padre y bueno, hay determinados temas que naturalmente, aunque yo hablo, él me cuenta de su novia, todo, sí, sí, me encantaría, Nico está de novio, pero con una brasilera, sí, me encantaría conocerla. No será Ana Má Ferreira, ¿no? No. No, así que bueno, me encantaría esto de tener buena relación. Y la verdad que, si bien cualquier pareja puede terminarse y hoy por hoy es como lo más normal, más allá del dolor, la frustración, estuvo acompañada de un montón de condimentos donde vos tuviste que poner el cuerpo, ¿no? En tu distanciamiento, tu separación con Rosy. Y lo hiciste la verdad que muy valientemente. y creo que sé yo, una es una persona pública y bueno, y así como me gusta exponer un poco en función de esto que uno trae, en el caso mío, de familia. Entonces, bueno, esto de compartir con la gente cosas lindas y lindos momentos, bueno, inevitablemente, también tiene que portar la cara cuando, más cuando uno, como en ese caso, recibió un daño colateral, no buscado, no pensado. Entonces, siempre me gustó compartir como ahora, por ahí, bueno, esto es lo lindo de encontrar, por eso te digo la horma de mis zapatos, ¿no? En el Tano, que si bien al principio le costó un toque, ¿no? Todo lo que fue, eran los flashes del comienzo, de que querían saber el novio, que presentaba el novio, y qué sé yo. Después, como que ya tiene buena onda, se lleva bien con todo, porque es muy, muy, ¿cómo se llama? Muy sociable, así que tiene buena onda con mis compañeros, con los colegas, los fotógrafos, los periodistas, todo el mundo ya conoce al Tano y se termina familiarizando. Es el mundo de uno. Y entonces, todo eso forma parte, ¿no? Es como esto decía, que es la gran familia del espectáculo, pero es así. sobre todo por tu familia también, ¿no? Es así. ¿Y cómo fue llevar a otro hombre a tu casa? Y complicado, más con dos hijos varones. Claro. Viste que los varones son celosos, son celosos, así como una rata escondida. Y también para mí con dos... No, 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 no tan así, porque aparte, viste, el Tano es muy, es muy como mi viejo era, viste, muy, es medio a la antigua en algunas cosas. Ah, ok. Conservador, de la tradición, de, viste, el Tano, el Tano, pero de este Tano verdadero, como, viste, que decir, las nuevas generaciones, no, 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 este es a la manera de lo que hubiera sido. Y entonces, bueno, de a poco, de a poco, se fue acercando y respetando también. Un cafecito en el living un día, otro poquito en la cocina. Sí, un cafecito. ¿Puedo pasar al baño? Una cena. No, y hasta el día de hoy te digo que él como que es muy respetuoso. Me dice que, ay, ¿para dónde queda? Pero es como haciendo tiempo de no fastidiar y de no... ¿Cambiaste la cama? No, no, porque la verdad que en mi casa no compartimos mucho. Yo voy más a su casa. Bien. Ahora sí, ahora vamos a cambiar todo. todo. Como vos que remodelaste y dijiste, todo nuevo, todo remodelación, bueno, vida nueva en este caso. Entonces, ahora sí tengo ganas y gracias a Abracadabra. Abracadabra, que salimos de gira. Que van a estar ahora en Carlos Paz. Vamos ahora, el fin de semana, vamos a estar en Carlos Paz y después vamos a hacer la gira por todo el país y bueno, la verdad agradecida, agradecida a este equipo que bueno, cuando una se separa es como que y en un momento difícil también personal, a todo nivel o una entra en esa crisis. Entonces hoy estoy como más relajada también en esto de, bueno, de poder proyectarse. Bueno, no te relajes tanto, porque Antonello tiene algo para decirte. ¿Qué pasó? Ah, no sé, escúchalo. Ah, va ya. Hola, Vero. Buenas tardes. Un placer. Bueno, para definir el carácter, un poco la cabeza, vos que sos psicóloga, de Ileana Calabro, a ver si ella se acuerda cómo se dice candado en italiano. De ahí vas a entender qué tipo de persona es Ileana. Chao, gracias. Chao. Chautanito. Candado. Bueno, es una anécdota que, no, es lo que quiere decir que yo soy medio cabezadura, medio caprichosa. Sí. Porque pasó así, nosotros estábamos en Florencia. Sí. Que en Florencia hay un lugar donde se ponen todos los candados, ¿no? Para el amor. Que te digo, no damos resultados porque ahora les cuento que estábamos con Barbie Vélez y con Fedeval. Así que te digo, no gasten en candado. No gasten en candado. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Me dice, dice, vamos a comprar los candados. ¿Cómo se dice? Y cuando Tano está en Italia, le cuesta hablar italiano ahora, después de tanto tiempo acá. Mirá. Como que a veces... ¿Cómo se dice? Candadetto. Candadotto. Claro. Simbolet. Candaducci. Y yo le digo, ay, yo sé, yo sé, catenacho, le digo. Y entonces iba preguntando catenacho y nos miraba con cara. No, no, no es catenacho. No, no, no es catenacho. Pará que ya me va a venir. No, es catenacho. Porque yo cuando hacía y mostraban cuando le hablaba a mi padre que hacía de su hermana Renata, había uno de esos parlamentos que uno estudiaba a memoria, yo me los escribía, estudiaba, y decía catenacho en un momento. Y bueno, catenacho no es el candado, sino se llama como si fuera lo que se le pone al auto para que no te lo roben. Ah, la traba de volante. Claro, esa es. Sí, traba de volante. esos vendría a ser ese tipo de, ese rojo sería el del catenacho. Y yo digo, no es catenacho, catenacho. Y me dice, no, luqueto, dice en el soltano. Y entonces digo, ah, ¿sabés qué? Me parece que sí. No, pero yo le decía, pero catenacho también se dice. No, no damos el brazo a torcer más. Ahora no tenemos señal, pero yo te, no, no, catenacho se dice. Yo pedí a catenacho. Qué pesada. Bueno, la cuestión es que se me había puesto la cabeza. Él dice que soy terca. Y bueno, en algunas cosas sí, pero porque cuando yo estoy casi segura de algo, Sí, casi segura. Defiendo, casi, casi segura. Yo defiendo mi posición con uñas, garras y dientes, pero no es que sea caprichosa. Bueno, bueno, esto amerita una terapia de pareja. Bienvenido, Antonello, a la Argentina. Claro que sí. Mirá, qué fuerza de producción. Qué buena saludada. Bienvenuto, Caro, piachero. Gracias, piachero. Mucho gusto. Ahí va. Ay, terapia de esto es una... Lindo. Es como una terapia de pareja. Terapia de pareja. ¿Porque se casaron o se van a casar? Escuché, no es así el cuento. No, no, es un poco distinto. Quiero la ver siempre, siempre los relatos, las mujeres relatamos de un modo... Es distinto. Ay, pará que me voy corriendo para acá. Ahí está. Es distinto. ¿Cómo es la versión masculina de esta situación? Ella me dice cómo se dice candado. Yo entro con Barbie y va a decir que se dice Luquesto. El candado, ella le dice que se llamara Catenacho. Catenacho es otra cosa, es más grosso para la moto. Bien. Insistía, insistía. Rompía la puerta. No, no, no es que insistía, era así. Sí. Pero yo he estudiado y 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 yo he estudiado capaz que algo más sé. Claro. No, pero a mí me dijeron que es así. Digo, bueno, ahí me recalenté. Va a fangulo. Dos o tres, te digo, uno así. Y nada, insistía, insistía, hasta que entré y decía, bueno, pedí el Catenacho y le dieron un gozo así. Claro. Que no era como para los enamorados. No, iban a ir presos con la policía, la policía con el Catenacho. No, y otra cosa, no termina in anécdota. Todo conseguimos, pusimos todo, sacamos la foto. Pasamos a la noche y no había ninguno. Se hubieran robado de los... No, porque es el estatus de Cellini y no se puede poner. Ah, está prohibido. Pero se pone igual. Lo habían dicho. Entonces, ¿qué hacen? Como todos lo ponen, hacen, como se dice, la vista gorda, pero a la mañana siguiente lo sacan todos. Como en el podnet en París, pero queda ahí, ahí lo sacan. ahí no lo sacan. Tampoco son efectivos por el... No, imagínate, mejor, mejor que digo. No es tan efectivo. No es tan efectivo. No, no, no. ¿Qué es lo más lindo que tiene ella? Bueno, es buena persona, buena mamá, buena compañera. En el sentido es un 10. Sí. Pero en otra cosa es muy... Vamos a eso, vamos a eso, a eso, ahí, al hueso, al hueso, al hueso, Tano, ahí, al hueso, Tano. Ojo que te estoy mirando. No lo sobornen. No, a mí, imagínate. Quiere mandar. Me mando. Entonces, es muy mandona. Sí. Pero justo, yo no soy muy quien me hago mandar. Claro. No soy mandón, pero no me va a mandar. Entonces, hay un poco esta... Una fricción. Una fricción, en ese sentido. Y, qué sé yo, le gusta que se haga lo que dice ella. y no te dice, es una persona que no te dice directo. A mí me gustaría que... Te manipula, te da vuelta. No te dice, ay, te queda muy bien esta camisa, pero aquella verde es mejor. Entonces, te da todas esas cosas. No te gusta y decime, no te gusta. Entonces, hace toda una vuelta, pero sí, es muy mandona. Pero a veces me salgo con la mía. Qué linda. Pero sí, no. A veces, porque él es muy bueno. La verdad que a veces... Sí, la verdad que sí. Ahora reflexioné, porque él quería... Ahora viste que tenemos que ir a Carlos Paz y él quería que fuéramos en avión. Y yo, ay, pero allá, viste, si vamos con el auto, estamos sin auto y con el auto, viste, es más divertido estar en Carlos Paz con el auto. ¿Qué mierda aquí? Y ayer me dice, ayer tomé conciencia, me dice, tengo que hacer siete horas de vida y siete horas de vuelta y llegar a trabajar. Ya lo vi, es lindo, pero... Es lindo, Carlos Paz, pero es chiquito. Es chiquito. Y me saca y me lleva con el auto. Sos un santo. Y aparte, el domingo me tengo que ir porque viene mi hijo que va al colegio con un amigo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Uno tiene 17, va a cumplir 18, está el último año. Bien. Después, la segunda nena está en cuarto, tiene 16 y la otra que está acá. ¿Les gusta esta madrastra o no? No, madrastra no le gusta el término madrastra. a mí me gusta decir madrastra. ¿Le gusta la madrastra esta o no? Sí, sí. Es buena, es buena. No, ella es muy buena con los chicos, pero bueno, son divinos, los chicos son divinos. No, todos los chicos, sí, todos los chicos son divinos. Hay que ir despacio. Sí, sí. ¿Es verdad que no dormís en la cama de ella? Y no. Es más, a veces se queda en casa y en el living se queda dormido. Me quedo dormido en línea. Bien. Es cuestión de mía, qué sé yo. Aparte, está bien, habría que cambiar. Sí, yo le dije en la cama no quedó nada, disculpame, no quiero... No, no, me parece muy bien, te escuché perfecto. No quedó un calzón, nada, nada, ¿no? No voy abriendo puesta. No, no, yo soy muy respetuoso, no, no es... Para abrir la heladera, digo, puedo abrir, puedo agarrar, no, no, no me gusta. Hay cosas porque en la heladera de la coca y de cal no había mucha comida. No, la mía, no, y sobre todo es que tanto anhelo. No falta nada. No, yo soy muy... ¿Qué no puede faltar en la heladera? Bueno, agua sin gas, por lo pronto, eso se hace temio. Si no está el agua, no, no, tiene que ser fresca, no, tiene que estar el agua, sí o sí. Después hay que tener, bueno, una casa más que nada. Sí. Fideos. Pasta. El tano no le gusta mucho que se le ponga mucho queso al fideo. No, es un tacho. Un poquito. Vos cortás, se siente más sabor del parmesano y no del tomate. Y el tomate es bueno, cuando es fresco es bueno. ¿Quién hace mejor el amor, un tano o un argentino? ¿Y qué te quiere que te diga eso? Igual no sé. El argentino no lo di, honestamente no probé, pero... Pero sí, me imagino que los tano son pasionales, son pasionales. Yo me... Es linda. Esta me la imagino una loca de la guerra, ¿o no? Máquina mala. Máquina sexual. Una máquina. Te imaginás mal. No, no, no. ¿Es más bien recatadita? Sí, sí. Sí. No, lo que pasa es que yo no voy a decir cómo son. No, no, por eso. Aparte está la criatura. Está los chicos. Está la criatura. Pero me la imagino que tiene mucha bombachita, mucha cosa. Muchas cosas. No, no, no. No, no, chiche no, chiche no. No sé por qué me imagino como mucha bombachita. No sé, es mi fantasía sexual. Bueno, es mucho glamour, es glamour en todo. Pero no, uno se pone al comienzo. Y no registra nada, hasta el hombre pasa eso. en seguida te saca todo. Y yo, en seguida, no disfrutá, negro, que me costó un dinero. Claro, no, 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 no. No es la misma que de ayer, ni será la misma que mañana. Y él va a los bifes. Tengo aquí, esto es novedoso. Ah, ya. Es un test de Massachusetts. Tremendo. Esta no se vio nunca en Firenze, no. Esto no lo tiene ni Rafael Acarra, nadie, la Ray. Es el test de la bombacha. Tras la pausa, están limpitas. son nuevas, chicos, por favor. Tras la pausa, el Tano y la señora Ileana Calabro se someten al test de la bombacha, pero antes quiero recordar que finalmente se van a Carlos Paz en auto porque vamos a disfrutar de un show de Abracadabra. Aparte, claro, no se pierdan Abracadabra, jueves, viernes, sábado y domingo, una Pascua con todo un equipo maravilloso, Peter Alfonso, Silvina Luna, el polaco, Freddy Villarreal, las incorporaciones de Gustavo Conti, Ale Huevo Nula y ¿quién me estoy hablando? Flor Viña y ¿quién les habla? ¿quién? Vos, vos mi amor, perfecto. Bueno, tal vez alguna de estas puede ser para Carlos Paz. básicamente yo te muestro una bombachita y vos me decís para qué ocasión te la imaginas y vemos si el caballero va de acuerdo, ¿no? A lo ahora. Vamos a vos. Hay que ponerse la bombacha. Ese calzón, habría que usar un calzón. Las calabrujos son de mostrar, ¿viste? Marina también le... Marina, se desató Marina. ¿Viste Marina? Parecía la loca ella, pero Marina también se desató. calladita. Calladita. Ese para una transparencia. Una transparencia. Así que transparente, un calzón, un lindo calzón. Perfecto. De gama. Esta viene con billú. Ah. Ah, mira. Esta la mandó Mirta porque es de... Te iba joyas. Mirá. ¿Y esa para qué ocasión sería... Esa es muy atrevida, te digo. Antonio, a ver, animate para aquí. Es atrevida esta. Sí, sí, esa está ahí. Ahí. No hay que decir nada. En la primera cita, ¿esto es mucho? La primera cita. Sí. Es muy intimida, ¿no? Sí, de decir, uh, a la pelotita. Y yo vine así nomás, a decir eso. Yo vine así nomás. No me gusta nada. Claro, es mucho, es mucho, es mucho. no, pero le gustó. ¿Qué va a pensar de una? Pero te gustó. Sí, divertida. Ahora sí, ahora sí. Es divertida. Es así, para salir de la monotonina y de la rutina. ¿Untas perlitas tengo? Arráncalo de una. Esa es más polémica. Esta te digo... Ah, esa con ventilación. Esta tiene... Está buena. Mirá. Esa, esta está buena. Esta es de peaje. Esta es más mollano, esta es peaje. ¿Ves? Depende como se mire, porque se lo practica o te la complica. Claro. O te la complica. El cierre, ojo con el cierre. El ojo con el cierre, el bolero del caballero, en fin. Puede crear algún inconveniente. Sí, ¿no? El cierre. Está buena. Aniversario. Es el cierre que me intimida. Sí, el cierre, ¿no? Por la duda. Te da miedo el cierre. Oye, si se traba el cierre, no. No, pedió peligroso. Peligroso, peligroso. Con cuidado. Ay, mira, tiene acá como... Igual no es descartable, no es descartable. No, igual es descartable. Está buena, esa sí. Bien. Me quedo con esta, el calzón. Esta se puede enganchar en lavarropa, ¿viste? Porque es medio... O te estropea, o se te traba. No, no. Esa es atrevida. Está muy atrevida, ¿eh? Así como se la vean... Viene con ventilación. Ah, está bien. Esa es para un apuro. Un apuro. Un apuro que no llega... Bien. Esta es cuando los chiquilines están llegando. Claro. están los chiquilines, dice, están los chiquilines. Están llegando, dale. Que no corres el riesgo de nada del cierre. Claro. Porque esa se traba, la otra puede traer. Esta no. Sí. Muy bien. Y tenemos la última, ya que quedó. Esta es muy... Mirá. Esta es muy... Pero no es mal esta. Ah, mira tu boludo. Tiene su... Tiene su onda, ¿no? Tiene su onda. Sí, es una... Tiene lo poa, es... Tipo chica divito, podría ser. Claro, chica divito. Eso, con los lunares, ¿no? Ya yo y que usamos, si querés, qué sé yo. Es más para, para, como si se dice, adolescente. No, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo usar yo? ¡Oh! La edad. ¿Te jode el tema de la edad? No. No, estás en plenidad. No, para nada. Está muy linda. Sí, sí. Está muy linda. La verdad que sí. Perfecto. Bueno, tenemos otro desafío para vos en este caso, porque la verdad que has hecho una transformación de tu cuerpo maravilloso. Para mí sos como una mina que ha trabajado mucho en el cuerpo y ha logrado. Sí, pero porque también tenía un objetivo, claro, que quería, a mí se me había puesto que quería ser vedette en un momento, pero no, no por nada, más que nada para sacarme un poco de encima toda esa imagen familiar, de hija, 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 y se me iba a la edad de hija y seguía siendo de hija. Entonces, un poco para abrir otro, otro espectro, digamos, otra dirección, una carrera que venía como muy de meseta, ¿no? Trasgredir. Trasgredir un poco. Bien, te tocó la parte linda. Una gran transformación que me dijeron que... No, yo no la vi, la parte linda. No, yo vi ahora. Esto vi, te pregunto terminado. Tampoco, te pregunto terminado, yo tampoco. Quiero decir la parte linda, quiero decir la parte, esa parte no vi. Bueno, tenemos una foto, esta foto, que siempre ponen tuya, que decís que la tenés que quemar en los... Los 15, los 15. Sí, los 15 no me pegaron bien. Igual siempre todos... Yo cuando veo, ¿viste que veo una... Los 15 no me pegaron bien. Y sí, no, porque la verdad, hoy ves las chicas de 15, diosas. Igual todas las fotos son horribles de cuando teníamos 15 años. La mía soy la hija de Carlitos Balano, reconocida, también. Esta no soy gazalla, la... ¿Cómo se llama? Soledad Solano. Soledad, 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 Soledad. Bueno, entonces, yo siempre digo, aparte, ahí, al menos ese día, tenía el pelo alizado. Porque esto mismo con Rulo, que era una mezcla de Mona Jiménez. Te amo, Solomás. Con la Sol. Bueno, pero esa era, en verdad, eran Rulo, mucho Rulo. Tenías complejo por los rulos. Sí, sí. Sí, porque yo había, no sé si habrá una generación que veía titanes en el ring, Sí, yo, tengo bonitas de este año. Bueno, Tufi Meme venía a ser para los compañeros de los canales. Tufi Meme. Era como Tufi Meme. Claro. Que venía del desierto con una, así, con el coso así. Ay, ay, qué rapidez. Entonces, bueno. Entonces, eso, ese mote que también, y se acordarán todos los que vivieron en el mundial, Tarantini era también la otra opción. Entonces, si el pelo, Entonces, para mí, yo me sentía diosa. Y un día tengo una anécdota que era en época de Boterex. Sí. Entonces, las trencitas. Me hice todas las trencitas, la mitad me hizo mi mamá. Yo fui a un baile, cuando terminó el baile, esto era el león de la metro, que acá chata las trencitas y acá era el león de la metro que había sido. Bueno, fue, para mí, fue de las cosas, más que la gordura. Era la melena, esa melena, la porra, que mi papá me llevaba a peluquería masculina para que te entresacaran. Y entonces venía con un vigor el rulo nuevo. Pero peor. 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 Bueno, entonces siempre fue muy acomplejada. Ahora ya no sé qué quedó de mi rulo. Tanto brushing, tanto brushing, ya no desapareció. Entonces, siempre digo a las criaturitas que todo tiene solución. Exactamente. en esa línea te voy a mostrar fotos de gente muy famosa para que adivinen los dos en qué se transformó esa foto que vamos a ver. Ah, es fácil. Este es el primer caso. ¿Quién es? No es Marley, ¿eh? Dale, es fácil. ¿Quién es? Bueno, adivinamos. Brad Pitt. Brad Pitt. Ah, a ver. Mirá. ¿Eh? ¿Vos la vias? Era el hijo de la trilliza de oro. ¿Dónde la vias? Mirá. Juan, pero igual es... Mirá, era el hijo de He-Man con una trilliza de oro. Mirá. Lo que quedó, ¿eh? A vos, el que te me rías en el colegio. Mirá lo que quedé. Mirá, bonito. ¿Viste? Qué bonito. Listo que quedó, Mirá. Vamos con un caso más. Mirá, ¿eh? No es a Tobores, chicos. ¿Ves, chicos? ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es? Es verdad. Es Jorgito Miguel. Mirá. Es George Clooney. George Clooney. Mirá. Muy bien. Mirá. ¡Apa! Mirá. ¡Apa! Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. El lindo sotano. Vaya. Y el último, a ver. Y el último. Ah, si, tenías los rulos tuyos. La de Tom Cruise, ¿cómo se llama? No, no es Andrea del Boca tampoco, chicos, ¿eh? Hay una cantante italiana que se llama Fiorella Manoia que es igual a esta foto. Ahora. Y esta, ¿no es? Esta es Nicole Kidman. ¿Nicole? O Melania Griffith. O Melania Griffith. No, Nicole Kidman. Mirá, muy bien, Tano. Dice un curso. Yo soy un desastre. Muy bien, ¿eh? No tenemos tu foto, Tano, No, ni para. Bueno, pero esta se puede dar el lujo de tener esos rulos con esa cara. Pero a mí no me ha abierto. Está la tercera foto. Claro. Después de la cirugía, está todo. Va quedando muy, muy buena. Sí, la verdad. ¿Es verdad que están por casarse? Sí, tenemos idea de casarnos. En verdad nos íbamos a casar este año. La idea era, va, yo, sí. Ahí va, 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 yo que digo que es mejor ir en auto a Córdoba. Yo decía de casarnos en Italia, porque ninguno de los dos nos se casó en Italia. Claro. Entonces, pero este año se nos dificulta haciendo... ¿Y tu otra voz qué decía? No sé, yo, yo. No, yo le propuse. A vos misma. No. ¿Ella te propuso matrimonio? No, no, no. Le dije, si nos casamos en Italia o no, te dije. Sí, sí. Le dije. ¿Y vos te das ganas o no? ¿De qué? De casarte primero. Ah, ¿de casarte? Sí, pero digo, en Italia. ¿Cómo vamos? ¿De dónde? 200 mil pesos. No, 200 mil pesos. Esa íntima. Ah, le mando un peso a Coca, que no conoce Italia. No conoce, porque papá no viajaba a ningún lado. No. No, no, nunca salió del país. No, ninguno de los dos, porque viste que ellos eran... Hay que llevar la Coca, entonces. Pero no necesariamente para el casamiento la pueden llevar de viaje. Sí, también. Bueno, dije, una excusa, pero porque era, digamos, hubiese sido este verano europeo, ¿no? Claro. Y aparte porque es glamoroso. Sí, obvio. Dicen, no, pero en Italia hay que hacer el casamiento, porque el casamiento... Soy líder en Italia, soy líder. Casarse. Aparte en Italia, para casarse no es, tenés que reservar un año antes. Es que vamos ahí, soy niña de carácter, ahí se van a decir, yo soy Antonello, ¿y? No, hay que hacer la cola también para... Aparte hay unas situaciones legales de traducir los papeles, mandarlo al consulado, o sea, no es así, voy a llevar... ¿Y en la embajada de Italia no te cabe? Ah, bueno. Mejor, claro. mira qué buena idea tuve. ¿Qué buena? ¿Viste? A ver si se me cae a vista. Es que hablo con la embajadora. La embajadora, ahí está. Pero lo lindo es que la intención está y el deseo de casarse. Sí, sí, pero más que nada creo que sería como una formalización. Claro. Porque yo creo, no sé, yo hablo por mí, pero esto que nos pasó y que sentimos y que nos está pasando es tan maravilloso que no necesita del papel. El papel sería esa formalidad porque aparte que uno ya vivió esa experiencia y todo eso, ¿sabés qué? Cuando se tiene que disolver, no hay papel, no hay cosa y se disuelve. Entonces, creo que lo importante es esto que de corazón que nos pasa y bueno, y vivirlo y disfrutarlo por siempre, ¿no? Ojalá que Dios quiera sea para siempre. ¡Ay, qué linda que es! Muy bien. Muy bien. ¿Ya pones a llorar? No, sí, la bella esa te iba a decir. Te emocionaste. ¿Cuál qué momento lloro? Y sí, me emociona porque nada, vamos a la pausa. No, qué es. Es todo. Yo ya no consigo la vida sin él y en este momento, ¿viste? Nosotras, las mujeres, cuando nos toca que un poco se acerca esto del nido vacío, ¿no? Que ves que a los hijos los hijos se proyectan y una se pone feliz por esta proyección. Pero bueno, esto que ya no necesitan de uno, que ya... ¡Ay, te hice la comida! No, mamá, no como porque estoy entrenando, vos sabés con las cosas. Entonces, bueno, esto si no hubiese estado con Antonello hubiera sido un momento muy difícil. No, 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 no se los deseo a las señoras que, bueno, que están solas y que por ahí se les van los hijos. el nido vacío es complicado. Entonces, si no hubiera tenido este hombre al lado... Bueno. Que aparte me lo llenó con sus tres hijos que son amorosos... Que todavía no se fueron. No. No, ellos no se van ni los. No se van. Así que, así que, bueno, me hace muy feliz. ¿Y te hubiera opinado Caladel? Ah, le hubiera encantado. Le hubiera encantado. A veces eso, ¿no? Me dice Antonero que le hubiera gustado conocer a papá, pero se hubieran llevado primero porque tienen, como te decía esto, de la cabeza medio esas cosas que también son medio de Tano a la antigua, ¿no? Costumbres que hubieran compartido, qué sé yo, se hubieran puesto a jugar las cartas como a veces hacía mi papá allá con sus nietos y, bueno, y la comida, esa comida que uno, yo, bueno, ahora me dio el gusto de, yo fui a conocer la tierra de mis nonos, ¿no? Sí. Y, bueno, fui a Ábola y entonces entendí un montón de cosas, qué sé yo, desde que, por qué le gustaba Martel Plata a la nona que nunca volvió a su tierra y le gustaba porque tenía mucha reminiscencia de ese Ábola, ¿no? Los paisajes, claro. Entonces, es como que, viste, me cayeron muchas fichas, ¿no? Y esa comida siciliana y él como es del sur, son de bari y tiene mucho en común con las comidas que prepara su mamá y es un placer también viajar y encontrar con Lucía que te hace comida que viene con kilos de más, pero... La mamá. A él le hace el pescado, a mí me hace la pasta y qué te gustaría y cómo y qué vamos a comer. Cuando vino la primera vez, perdón que te interrumpa, la primera vez que vivía papá porque mi papá falleció el año pasado. Mamá hizo toda una comida para 700 personas. Nosotros abajo ahí comemos pescado, yo como solo pescado. No, no, la carne, sí, pero no, es pescado. Entonces había de todo. O sea, todo tipo de pescado, todo tipo de jamarrones, todo tipo de pulpo, todo, lo que vos quieras. Todo, la sirenita, todo. Hasta estaba la sirena muerta ahí. Todo, todo, todo. Porque ya hay más pescado que los de acá. Sí, todo, 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 todo. Y le digo, mamá, no manja pecho. ¿Cómo no manja pecho? Así como dijiste vos. ¿Cómo no manja pecho? Es un extraterrestre. No es imposible. Le tuvo que hacer una pasta y había toda esa comida que duró una semana. Pero bueno, no, porque ellos tienen, les encanta el pescado, comen pescado crudo. Yo como pecado crudo. El pulpo crudo, los cenizos. Cocinado. Hace bien, hace bien. No llores. No lloro, no lloro. Pero por momentos vos también te emocionás. Y si pienso a mi papá, sí, siempre. Claro. Es el único que me emociona. Aparte mis hijos. Sí, sí, sí. Pero sí, mi papá. Se entiende. Sí, de divino era el papá. Yo tuve, los dos primeros viajes, bueno, estaba él, ¿no? Y bueno, nada. Ahora está con Cala. Sí, yo digo, no, están presentes. Sí, a veces cuando, cuando a veces, esas cosas, viste, que uno no le sale de todo, como busca o como espera. Y entonces uno, pero tenemos dos ángeles que vas a ver, confía, confía que nos van a tener, y siempre le digo, tanto a él como a mis hijos, le digo, tenés estos dos ángeles que los cuida. Cala era tan rompeguinda acá. Que sigue rompiendo de arriba. Los veo muy bien, les recomiendo la boda cuando ustedes la programen, pero quiero, me gustaría volver a verlos otra vez, perdón, en unos 30 días otra sesión, vamos bien, vamos chequeando. hay cosas que... Porque hay cosas que solucionan. Hay que entregar, hay que entregar. Y tiene que comer pescado. Para la próxima vez. No, esa vez que... Alérgica, no es por mal. No, ah, bueno, entonces que te agarre la alergia. Gracias por haber venido. Este aplauso para los dos. Abracadabra y Carlos Paz se quedan con el actor Apolo. Mañana nos vemos. Chau, chau. Un paseo en la linda.